Un gobierno con justicia social, responsabilidad en el manejo de las finanzas, reestructura administrativa y un trato de los ciudadanos eficaz, eficiente, humanitario y respetuoso ofreció Juan Carlos Campos Ponce a rendir protestas de domingo como presidente municipal de Zitácuaro para la gestión 2012-2015. Contesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las de los Estados y las leyes de ambas sepales y desempeñar real y patrióticamente el cargo del presidente municipal del pueblo me han conferido, milagro de todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Y si así, no lo hicieren, que me lo demasen. La sesión de Cabildo para la instalación de esta nueva administración tuvo lugar en el Centro de Convenciones Municipal, donde se dieron citas centenares de personas, entre funcionarios de nuevo ingreso, familiares y amigos del alcalde priista. Juan Carlos Campos prometió desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le confió y trabajar por los sectores más necesitados de Zitácuaro. Enseguida tomó la protesta al síndico y de los regidores. Para dar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas se manejan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando que todo pretiene la prosperidad de la nación, del Estado y del municipio. Después de las 2 de la tarde, se celebró otra sesión de Cabildo en la que rindió protesta el secretario y tesorero del Ayuntamiento. El resto de los funcionarios serán dados a conocer en el transcurso de la semana. Con imágenes de Francisco Arriola e información de Magdalena Alonso, Informa, Cuasar TV.